Bienvenidos a espiando.es, el lugar donde cualquier gadget para el espía tiene una explicación. Contar pasos sin renunciar a ser una espía profesional. Hoy ha venido a visitarnos a nuestra mesa uno de los gadgets cuya apariencia lo hace indispensable a la hora de crear el camuflaje urbano perfecto. Una pulsera podómetro con una gran autonomía de 38 horas, sistema DSP para reducir y amortiguar cualquier ruido de fondo y una salida minijack. Por si acaso quisiéramos escuchar las grabaciones unos instantes después de haberlas almacenado. Para alcanzar su pleno potencial tendremos que dominar solo un par de botones. Con el interruptor izquierdo bajado pulsamos prolongadamente en el lado derecho el botón pequeño y el dispositivo cobrará vida. Esta modalidad nos permitirá pasar desde la imitación de una pantalla smartwatch a la de reproducción de audios almacenados de forma ágil. Y por supuesto si quisiéramos apagar el dispositivo toque prolongado del botón pequeño con una cuenta atrás y el mismo se apaga. Subiendo el interruptor izquierdo se dará comienzo a una grabación y volviendo a su posición inicial se archivará en un instante. Y si me encuentro deprisa y no tengo tiempo de comprobar donde está el interruptor derecho, ningún estrés. Hace falta solo echar un vistazo a la pantalla del reloj donde se oculta un símbolo de rec en el caso que estuviera grabando. Mediante un adaptador más un par de cascos incluidos en el paquete, interruptor lateral izquierdo puesto para abajo, podremos acceder a la modalidad reproducción. Donde ajustando el volumen con los dos botones superiores izquierdos o el número de la grabación, escucharemos cuánto se ha grabado. Tan solo hace falta la presión del lado superior de este último y el dispositivo nos llevará a varios menús, donde podremos modificar los ajustes, añadir el conteo de los pasos y acceder a las grabaciones. Y ahora conmigo. Para moverse entre las varias opciones pulsamos el lado superior del botón largo. Para confirmar el botón pequeño, para ir atrás, pulsación larga del botón pequeño y cuando queremos volver a la pantalla principal de esta modalidad, presión corta de la parte inferior del botón largo. Parece casi una lista de la compra del espionaje. Esta es una prueba de audio cerca del dispositivo. Esta es una prueba de audio del dispositivo a un metro de distancia. Esta es una prueba de audio del dispositivo a cinco metros de distancia. Esta es una prueba de audio del dispositivo a diez metros de distancia. Esta es una prueba de audio del dispositivo en una mochila. Pero ojo, que en este vídeo solo tuvimos el tiempo necesario para explicar lo básico del dispositivo, ya que si quisiéramos profundizar haría falta otro vídeo más. ¿Y qué es lo que hace falta para otro vídeo más? Pues darle me gusta a este, suscribirse con la campanita activada y pedirlo en los comentarios. Bueno, casi nos olvidamos de decir que además de ser un gadget de lo más sencillo, este podómetro mide el ritmo cardíaco, los pasos, las calorías y dispone de la funcionalidad del reloj con fecha y hora. Increíble, ¿no?